¡Ay, qué malo! ¿Cómo vas a filmar a tu gatito estando sedado en el veterinario? Hola, soy Karina y hoy en el programa conozcamos el juego del beso en la primera cita. Además también sepamos quién es el hombre que tenía 100 agujas en el cuerpo y sepamos más detalles acerca de la alianza entre Microsoft y Yahoo. ¡Vamos con Telúrica! ¿Beso en la primera cita? ¡Qué mandados! Algunas mujeres opinan que está bien y otras que es muy pronto. ¿Y los hombres? ¿Los hombres qué opinan? Pues encontramos en el rincón de Bender un juego llamado precisamente Beso en la primera cita que consta en que una pareja de enamorados se bese sin que sea descubierto por las personas espías. Yo no estoy loca. Para explicar mejor el juego y para qué se convenzan, aquí va el video. Besame, dame solo un beso Dame solo un beso tuyo, deja al lado loco orgullo que no deja que te acerques un poquito a mí Dame un beso aquí en mi boca, que tu boca me provoca y a mi vida vuelve loca Más no quiero que tú pienses que por conseguir Que tú cumples mis antojos y no mírame a los ojos, tú sabes si tú me entiendas Mucho se ha hablado acerca de la competencia entre Microsoft y Yahoo Bueno, ¿quién no tiene un correo Hotmail o alguno en Yahoo? ¿O quién no usa Messenger? Que por cierto acaba de cumplir 10 años. En Blogalax encontramos al blog Célula Web que se dedica a hablar de temas de informática, de tecnología y de desarrollo web y precisamente ahí leímos que se ha dado una alianza entre estas dos empresas para poder destronar a Google, el actual rey de Internet. Para esto Yahoo utilizará el motor de búsqueda con la tecnología de Microsoft llamado Bing y así mismo será cargo de la parte comercial, también utilizando la tecnología de Microsoft para esto utilizará el Ad Center. Con esto estos dos monstruos de Internet quieren destronar a Google. ¿Lo podrán conseguir? Todos sabemos que las agujas son para coser o para bordar, pero hemos leído en El Rey del Caos que un hombre de 46 años acudió al hospital porque tenía fuertes, fuertes dolores y cuando los doctores le hicieron las radiografías se dieron con la terrible sorpresa de que tenía alojada más de 100 agujas en el cuerpo. Solo en el estómago tenía 38 agujas. Lo más raro de todo el caso es que este hombre llamado Liu Lijian no se acuerda haber comido agujas en ningún momento, pero sí dice que cuando era niño le gustaba jugar con las agujas. ¡Qué miedo! Ahora están programando una operación para quitarle todas las agujas y que no salga lastimado. Espero que luego no piense hacerse una acupuntura. Si te divertiste con el gato sedado, a ver qué te parece este otro gato. ¡Otro gato! ¿Que los gatos tienen 7 vidas? No lo sabemos, pero este gato abusa. Telúrica regresa mañana. Mientras tanto, puedes seguir revisando y agregando videos a nuestros canales de telúrica.com. Y no te olvides, sigue blogueando. ¡Chao! Un juego llamado precisamente Beso en la primera cita y en el cual... ...se... ...